En entrevista, el ingeniero Héctor González Curiel, director de la Comisión Estatal de Agua, comentó que para aminorar los problemas de inundaciones ocasionados por las lluvias de este fin de semana en las zonas bajas de la ciudad, se tomaron algunas medidas preventivas, como es separar plásticos y otros desechos que generan taponamientos en redes sanitarias y pluviales. Acciones como estas se realizaron en el cárcamo de bombeo Foviste Colosio, para evitar que se sobrecalentaran las bombas debido a alguna obstrucción que pudiera existir. González Curiel señaló que el cárcamo Foviste Colosio, gracias a las medidas preventivas tomadas, ha trabajado sin problema alguno el equipo de bombeo. Asimismo, continuó el operativo Vactor Verano 2010. En esta ocasión, se realizaron actividades de limpieza en los municipios de Ruiz, Tecuala, Compostela y Tepic. Cabe mencionar que la operación Vactor continuará y que conforme a la necesidad de cada localidad, se cubrirán todas las zonas del estado. Agregó que la Comisión Estatal de Agua, con respecto a las obras que se están realizando en la zona centro, existe coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y de esta manera se están ejecutando trabajos de protección para las obras que dan beneficio a todos los vecinos. La recomendación que el ingeniero Héctor González Curiel dio a la ciudadanía nayarita, es ser precavidos, evitar tirar basura en las calles y tuberías de drenaje sanitario y pluvial, para evitar problemas con las tuberías. También comentó que es de gran importancia estar al pendiente de los informes que dé Protección Civil, en caso de alguna contingencia, para estar prevenidos y seguir las indicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!